Unjet Raps Dance Tenemos cocaína, heroína y la cracka Marihuana, hielo y tachas En alerta para lo que venga En la esquina con una cuarenta Y esa cabeza me venía mancholo Tirando esta letra en vivo del arrorro La dejo y les digo como empezó mi vida De andar o con calles Antes de estas rimas en esquinas Vendiendo mucha piedra Perico, blanquito, droga pa'l que quiera Generando papel, verde y atención Soy del 415, distrito La Nusión Aquí la 21, a la 22 A la 24, estamos al millón Somos Javali, H.O.G. Traeme el dinero, hay de todo on the streets La Nusión Beach, te vendo tres por dos Aquí te tengo todo y pa'l chino tenro arroz Escucha a mi voz, las rimas están viviendo Yo no soy rapero, primero pa' mi hiero Al que no sienta esta rola Me vale lo que sientas chupapolla Porque yo seguí un hustler Mis pacas de billetes en mi bolsa Al que no sienta esta rola Me vale lo que sientas chupapolla Porque yo seguí un hustler Mis pacas de billetes en mi bolsa Y aún si eres mi carnal el que me enseñó Cómo embolsar y vender narcóticos Empecé con dos gramos de la piedra Tenía yo catorce, pero tú siquiera Quiero estar parado en esa esquina Nadie pensó que yo iba a subir arriba, arriba Pero me hervé, poco a poco estoy seguro Quiero por estas putas, yo nunca me apuro Como los insumo, mi feria engorda Toda la noche, líneas de coca Para no dormir y seguir tirando, jale también A tiro, listo porque estas son las calles No lo confío en nadie, ni nada Dinero significa problemas y balas Siento psycho, tierra de gigantes Mi primer regalo, dientes de oro con diamantes Al que no sienta esta rola Me vale lo que sientas chupapolla Porque yo seguí un hustler Mis pacas de billetes en mi bolsa Al que no sienta esta rola Me vale lo que sientas chupapolla Porque yo seguí un hustler Mis pacas de billetes en mi bolsa Tenemos cocaína, heroína y la cracka Marihuana, hielo y tachas En alerta para lo que venga En la esquina con una cuarenta Tenemos cocaína, heroína y la cracka Marihuana, hielo y tachas En alerta para lo que venga En la esquina con una cuarenta No estoy hablando de Tahuamón Y la propia tachas Matos saca de los dejo de pared Malia y Madona Y allá hay un solo moridón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!